Las noticias más importantes de este 26 de diciembre, a continuación en Noticiero LPG. La División de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos detalló que alrededor de 5.500 salvadoreños fueron detenidos intentando cruzar de manera ilegal la frontera sur del país norteamericano en noviembre. Del total de detenidos, 1.161 eran menores no acompañados, mientras que 2.919 son adultos que viajaban solos. A pesar de la alta cifra de migrantes salvadoreños detenidos en el mes de noviembre, esta representa la cantidad más baja en comparación con los últimos 19 meses. En lo que va del plan de fin de año 2022, las autoridades salvadoreñas reportan más de 2.000 accidentes de tránsito, en los que alrededor de 1.180 personas han resultado lesionadas y 173 han perdido la vida, del 17 de noviembre al 25 de diciembre. Las estadísticas corresponden al balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual a pesar de la cantidad de fallecidos en lo que va del plan, destacaron una reducción en emergencias atendidas durante el 24 y 25 de diciembre, en comparación con el año anterior. De acuerdo con las autoridades que conforman el plan de fin de año, las medidas se mantendrán con intensidad hasta el 2 de enero de 2023. Y siempre en materia de festividades navideñas, el Ministerio de Obras Públicas informó sobre los resultados de los controles antidoping como parte de la prevención de desastres viales. Dentro del 22 al 25 de diciembre, se registraron 35 detenidos por manejar bajo efectos del alcohol, quienes superaron los límites permitidos por la ley y serán procesados por el delito de conducción peligrosa. Los detenidos fueron capturados en controles antidoping, los cuales están ubicados en zonas estratégicas del país, en un amplio dispositivo de 100 retenes. El Sindicato de Trabajadores de Soyapango informó la suspensión de labores de los empleados de recolección de basura como medida de presión ante la falta de pago salarial. El secretario del sindicato, Ovidio Ayala, dijo que la municipalidad no ha pagado salario, no ha dado el bono y una serie de prestaciones que no se han cumplido. Ayala también detalló que más empleados de la alcaldía de Soyapango han sido afectados con el impago del aguinaldo, a pesar de que es ley depositarse a más tardar del 20 de diciembre. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.